Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Pues esa canción la cantaba Virio Barrios, denle la bienvenida Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! ¡A su nombre! Él es el Rey de toda la Tierra ¡Vamos, dilo conmigo! ¡No hay otro como Él! ¡Vamos a decirlo con fuerza! ¡Dilo conmigo! ¡Vamos, dilo conmigo! ¡El Señor es mi Rey, mi todo! ¡El Señor es mi luz, mi Rey! ¡Dilo el que te hace vibrar! ¡El que me hace vibrar, de gozo! ¡El que guía mis pasos! ¡El que extiende! ¡El que extiende sus brazos! ¡Díselo! ¡El creador de los cielos! ¡Fuerte! ¡El Señor es mi Rey, mi todo! ¡Aleluya! ¡El Señor es mi luz, mi Rey! ¡El que me hace vibrar, de gozo! ¡El que guía mis pasos! ¡El que extiende sus brazos! ¡Díselo! ¡El creador de los cielos! ¡Woo! 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 Toda rodilla se doblará antes, es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará que es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará antes, es Jesucristo Dios por siempre. Él es el alba, y la humedad, es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, Cristo. Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los hombres de los ciegos se abrirán y esperan Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Cantaré al Señor por siempre Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá meetá, nadie lo detendrá including a usted Tendrá Al poderoso de Israel Que luz se oirá, nadie lo detendrá Ay, nadie lo detenrá Ya, nadie lo detendrá Se oirá, nadie lo detendrá ¡Exaltaré! Mi Padre es Dios y yo me exalto Mi Padre es Dios y yo me exaltaré ¡Oh sí señor! Yo al amar ¡Sí señor! Yo alabas mi guerrero ¡Oh! Yo alabas mi guerrero ¡Oh! ¡Levanta ese grito de guerra conmigo! Yo alabas mi guerrero ¡Oh! ¡Eleluya! Yo alabas mi guerrero ¡Oh! Con mi alabanza Y con mi alabanza Pelearé Después mi guerrero ¡Sinola de Dios! Danza y pandero ¡Lloraré! Después mi guerrero ¡Sinola de Dios! Sin bala y trompeta ¡Sonaré! Después mi guerrero ¡Sinola de Dios! ¡Dilo fuerte! Con fuerte y alta voz Yo gritaré ¡Eh! 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 Toma el bandero ¡Y de nada alzar! Toma el bandero ¡Y de nada alzar! ¡Ven y subamos ¡Sinola de nuestro Dios! Toma el bandero ¡Y de nada alzar! Toma el bandero ¡Y de nada alzar! Toma el bandero ¡Y de nada alzar! ¡Ven y subamos ¡Sinola de nuestro Dios! Toma el bandero ¡Y de nada alzar! Toma el bandero y de la danza, como el pantero y de la gozar, en eso vamos a ser nuestro Dios, como el pantero y de la danza, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más ganas de su gente lavaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más ganas de su gente lavaré, y de la danza, como el pantero y de la gozaré, como el pantero y de la gozaré, y de la danza, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más ganas de su gente lavaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más ganas de su gente lavaré, y de la danza, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más ganas de su gente lavaré, cantaré, como el pantero y de la gozaré, tendrá que verte en tu trueno y me alegraré, cantaré, como el pantero y de la danza, cantaré, como el pantero y de la gozaré, ¡Ven y subamos ante nuestro Dios! ¡Coma el pandero y de la danza! ¡Cura lucha! ¡Ven y subamos ante nuestro Dios! ¡Coma el pandero y de la danza! ¡Coma el pandero y de la danza! Y la santa dando vueltas para ti Cuando vive, vive para siempre Y la santa dando vueltas para ti Tú me apagas, tú me apagas, tú me apagas Tú cambiamos Jesús Cambiarte y mi vida me crema la masa Tratarte y mi herido corazón Y salta dando vueltas para ti Y la santa dando vueltas para ti Y la santa dando vueltas para ti Cuando vive, vive para siempre Y la santa dando vueltas para ti ¡Ay, Señor! ¡Te amamos! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Aleluya! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Compronó el corazón de Jehová! Vamos a la casa de David Ministro en la Presidencia del Se Ole Cantan a la danza así con bandero y a paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, como un pandero y al paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que uno de tus hijos, trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que uno de tus hijos, trono para siempre le daré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, como un pandero y al paz, en alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, como un pandero y al paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Con gozo y poder, el Espíritu de Dios Cantaremos a él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y cantar Sonido de bocinas también Y canta en danza en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suena en tonteras y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y canta en danza en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza 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 Y canta en danza en el ángel de Dios Con vosos cantaré a Jehová, mi boca se lloró de su alabanza, con vosos cantaré a Jehová, mi boca se lloró de su alabanza. Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también, y canten y dancen delante de Dios, sí, Él es nuestro Rey. Todos los que respirean oye al Señor, sonido de bocinas también, y canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. ¡Eso es nuestro Rey! ¡Vamos declarando, hay muchas formas! Hay muchas formas de alumnado a tu nombre y de saltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no haré así. Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová, remoliñando, remoliñando, me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová, me haré más bien por causa de Jehová. ¡Ahora! 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 ¡Vamos, hijos del sol! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! ¡Va por ti, mi amor! ¡Sí, señor, tú eres grande! ¡Grande es el Señor! Grande es el Señor que adorca el universo Canta y danza Regguez en el tronco De felicidad El corazón nos llega ¡Grande es el Señor! Grande es el Señor que adorca el universo Canta y danza Regguez en el tronco De felicidad El corazón nos llega ¡Grande es el Señor! Oh oh oh, oh Sara al altísimo Oh oh oh, oh oh Santa al altísimo Oh oh oh, oh oh Santa al altísimo Cándese Señor Cándese Señor Señor al universo Canta y dance Rey que viene pronto Fier felicidad Por la sonura se va Cándese Señor Cándese Señor Señor al universo Cándese Señor al universo Canta y dance ¡ 배! Y viene pronto de felicidad Mi corazón es llena, värld es el Señor ¡Oh oh oh! ¡Osana avósísimo! ¡Oh oh oh! ¡Osana avósísimo! ¡Oh oh oh! ¡Osana avósísimo! ¡Gra de ser Señor! ¡Oh oh oh! ¡Osana avósísimo! ¡Ah oh oh! ¡Osana avósísimo! ¡Oh oh oh! ¡Osana avósísimo! Grande ser Señor, grande ser Señor Que adoro mi verso, canta y danza, rey viene pronto Que felicidad, el corazón lo quiera Grande ser Señor, grande ser Señor Que adoro mi verso, canta y danza, rey viene pronto Que felicidad, el corazón lo quiera Grande ser Señor Oh, 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 oh ¡Osana Altísimo! ¡Osana Altísimo! ¡Grande ese Señor! ¡Osana Altísimo! ¡Osana Altísimo! ¡Grande ese Señor!